Número 5. FRIDA, que significa Framework and Robotic Initiative for Developing Arts. Es un proyecto de investigación del Instituto de Robótica de la Universidad de Carnegie Mellon que explora la intersección de la creatividad humana y robótica. Utiliza modelos de inteligencia artificial para generar arte, específicamente para pintar en un lienzo del mundo real. El sistema requiere algunas entradas, incluidas descripciones de texto e imágenes existentes. Aunque en un mundo tan atado a interpretaciones literales, puede funcionar de manera un poco más abstracta.